Padre gracias porque podemos estar acá reunidos, gracias por la bendición de poder estar en este lugar. Te pedimos que tu presencia esté en medio de nosotros para ser testigos de esta unión entre Aldo y Paola. Aldo y Paola Aldo y Paola Amo que tu corazón sea tierno y bondadoso, amo que siempre estás dispuesta a ayudar a todos, amo que siempre hagas lo posible por verme bien. Hoy yo te elijo para caminar a tu lado y dormir en tus brazos, para hacer alegría para tu corazón y alimento para tu alma, para aprender de ti y crecer contigo, incluso cuando la vida nos cambia a los dos. No renunciaré nunca a la felicidad que me da despertar a tu lado. Hoy prometo apoyarte y nunca dejarte caer. Prometo sostenerte cuando sientas que las cosas no van bien. Prometo estar para ti y cumplir cada sueño de tu corazón. Prometo amarte y respetarte cada día de mi vida hasta el fin de los días. Te amo. Prometo amarte y respetarte cada día de mi vida hasta el fin de los días. Prometo amarte y respetarte cada día de mi vida hasta el fin de los días. Prometo amarte y respetarte cada día de mi vida hasta el fin de los días. Prometo amarte y respetarte cada día de mi vida hasta el fin de los días. Prometo amarte y respetarte cada día de mi vida hasta el fin de los días. y de estos testigos, así como lo ha prometido ante las autoridades civiles tomar a Aldo por tu legítimo esposo para vivir con él conforme al ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio prometes amarlo honrarlo, respetarlo y ayudarlo y cuidarlo en tiempo de enfermedad y de salud en prosperidad y en adversidad y mantenerte fiel a él mientras vivan los dos si lo acepto si lo prometo las arras simbolizan la provisión para cada mes y una extra por si algo hace falta con este anillo me caso contigo uniendo contigo mi corazón y mi vida y te hago partícipe de todos mis bienes prometo serte fiel todos los días de mi vida con este anillo me caso contigo uniendo contigo mi corazón y mi vida y te hago partícipe de todos mis bienes prometo serte fiel todos los días de mi vida esta tarde quiero decirte que eres la mujer de mi vida hoy te prometo que te amaré incondicionalmente en la salud y en la enfermedad que estaré junto a ti en tiempos donde nuestras finanzas sean buenas no tan buenas cuidaré de ti hasta que seamos viejitos viejitos supe que pasaría mi vida junto a ti desde el primer día que te amaré por toda mi vida hasta que la muerte lo separe te amo dice la biblia que cordón de tres dobleces no se rompe con facilidad y hoy estamos acá para enlazarlos físicamente pero detrás de esto estamos uniéndolos en su espíritu su alma sus corazones siendo las 4.47 de la tarde del día viernes 11 de noviembre tengo el honor de poder presentar en sociedad a una nueva familia y el día de hoy yo los declaro marido y mujer puede besar a la novia por favor i don't know where i'll go but i know that this little town can hold me down i feel so alive i feel so alive this life is a journey and we were born for chasing stars i don't believe it's all for nothing i'm right where i'm supposed to be i feel so alive so alive so alive i feel so alive i feel so alive i feel so alive i don't know where i'll go but i know that this little town can hold me down i feel so alive i feel so alive i feel so alive i feel so alive so alive so alive de este día recordaré que he visto el amor de dios personalizado en dos amigos a quienes amamos muchísimo Norman y yo que son ustedes a quienes he visto enfrentar retos para demostrar que han encontrado el amor de sus vidas y doy gracias a dios que puedo ser testigo de uno de los días más bellos de sus vidas realmente estoy bien contento un privilegio para mí formar parte ahora de su familia formar parte de todo lo que ustedes han hecho han logrado es inspiración para nosotros para Karina y para mí y yo creo que para todos los que están aquí les deseo que sean la pareja más feliz de todo el mundo verdad pero las cosas buenas en la vida cuestan sacrificio verdad entonces un buen matrimonio va a costar buenos hijos va a costar ser buena esposa va a costar ser buen esposo pero al final va a haber una recompensa a mí alguien me dijo primero es tu esposo y primero son tus hijos porque al final de cuentas un día te quedas huérfano de hijos y tu esposo sigue siendo primero pero al igual Paola primero tu esposo primero tus hijos hijo mío primero tu esposa y primero tus hijos te quiero amiga los amamos compadres los amamos muchísimo y de verdad deseo con todo mi corazón que su amor siga creciendo más cada día pero que Jesús siga siendo el centro de su corazón la vida la vida es la vida la vida es la vida 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 eso es te encontrarana la vida la vida es Gracias.